Hola, mi nombre es Constanza Rodríguez, soy docente y coordinadora del Departamento de Idiomas. Desde hace tres años el Departamento quiere traer la cultura a la universidad, cultura de otros países, y este año decidimos celebrar Acción de Gracias. La idea de esta celebración, como su nombre lo indica, es dar gracias por lo que tenemos, compartir con nuestras familias, amigos y con otras personas. Esas experiencias me parecen chéveres porque podemos compartir con nuestros compañeros y pasamos un día agradable. Ha parecido una iniciativa muy buena en la universidad que haya hecho esto este semestre porque podemos compartir con gente de otros niveles de inglés, compartir todos en general en la universidad, se acercan, conocemos personas nuevas. ¡HAPPY THANKSGIVING! ¡HAPPY THANKSGIVING! ¡HAPPY THANKSGIVING! ¡HAPPY THANKSGIVING! ¡HAPPY THANKSGIVING!